Siento que es muy complicado el tema de denominación Porque también por comunidades, créeme que no es que vaya, o sea, injusticias para personas va a haber por todos lados Así los defina un selecto grupo de personas, la comunidad y etc Se están avisando bastante antes, ¿eh? Como tres meses antes Es que no quiero aterrizar en Ciudad de México y que haya, que todo el aeropuerto esté lleno Pues no vueles a Ciudad de México, mi rey A ver, trailer de los SESLAND A ver, trailer de los SESLAND, aquí está A ver, TheGrefg A ver, TheGrefg, vamos a verlo Trailer de los SESLAND, amigos ¿Qué es este sitio? ¡Dios! ¿Pero esto qué es? ¡Eh! Aquí estamos Ari y yo Somos estos ¡Dios! El año pasado hiciste una promesa ¿Una promesa yo? Si hay segunda edición de los premios SESLAND el año que viene, os prometo una cosa, serán en Latinoamérica ¡Muchísimas gracias! ¿No recuerdas? ¡Guau! ¡Es verdad! ¡Es que lo prometí! Enlatan, pero... ¿Pero por dónde empiezo? ¡Los invitados! ¡Mi traje! La localidad No te preocupes Conozco el sitio perfecto ¿El sitio perfecto? A ver... Oigan, ¿y ya volvió el pinche TheGrefg? No sabemos qué pedo, ni ha vuelto Qué raro, güey, ningún botón habrá puesto Oigan, ¿también escuchan ese sonido? ¡Qué raro! ¡Guey! ¿Cuál sonido? ¿Qué chingados haces tú aquí? Me da gracia como te pueden llamar A grabar un día completo Y siempre quedan cosas muy chiquitas Tú dices, ¿cómo estuve 7 horas Para que quedaran un minuto? Pero pasa con todos lados, ¿eh? Muy bien el trailer, me pareció muy chido Vean, aquí vi información Como que resulta ser interesante, ¿eh? Creo que hay una gran diferencia Que creo que es un gran acierto Para evitar cositas del año pasado En esta edición el sistema para elegir A los nominados será distinto Partiendo desde las comunidades Estos serán los pasos a seguir A ver, fase número Voy a poner esta cámara que creo que se va a ver mejor Ahí Fase número 1, la comunidad propone A través del canal de Reddit Las comunidades podrán postular a sus streamers Y contenidos favoritos Las 10 propuestas más votadas de cada categoría Pasarán, perdón, a la fase de votación Fase número 2, la comunidad vota Una vez superada la fase 1 Se abrirán las votaciones a través de la web De los premios ESLAN Como el año pasado Para seleccionar a los 4 finalistas Por categoría Que pasarán a la siguiente fase de clasificación Solo pasarán a la fase 3 Una nominación por creador Contenido y categoría Es que igual Siento que es muy complicado El tema de denominación Porque también por comunidades Créeme que no es que vaya O sea, injusticias para personas Va a haber por todos lados Así los defina Un selecto grupo de personas La comunidad y etcétera Va a ser jodido Fase número 3, la comunidad y el jurado deciden En la última fase de votación La comunidad volverá a votar Acompañada de un jurado Formado por profesionales de la comunicación En plataformas digitales La composición de dicho jurado Será pública el día del evento Los creadores y contenidos ganadores Yo el año pasado Por ejemplo, era uno de esos Bueno, éramos varios Casi todos los nominados Los creadores y contenidos ganadores De cada categoría Serán resultado de un compuesto De un cómputo 50-50 Entre los votos de la comunidad Y del jurado Muy bien Pues se ve bien Se escucha bien Ya saben, amigos En esta ocasión será distinto No sé dónde está el Reddit La verdad No tengo idea Dónde estará el Reddit A continuación nos dejamos Las reglas oficiales Del subreddit Mira, aquí está Aquí está Aquí está Reglas del subreddit De los premios SESLAN Los streamers contenidos propuestos Deben estar vinculados A la creación de contenido En directo y en habla hispana Las aportaciones clips Deben colocarse En la categoría correspondiente Evita duplicidades Si tu respuesta ya existe En un comentario Vótala No la vuelvas a subir Usa la plataforma Para llegar a creadores Y contenidos favoritos De forma constructiva Y no destructiva Contenido para adultos No permitido Ni spam Cualquier aportación Que no sea Que no se ciña A estas normas Sería eliminada Por los moderadores La organización De los premios SESLAN Se reserva el derecho De moderar La selección de propuestas Que irán a votación Con el fin de evitar Resultados sesgados Por campañas de odio Conta creadores de contenido Bien Parece ser que está bien La verdad El artefacto Tiene nueva ubicación A ver Ciudad de México Enero 2023 Muy bien Pues ahí está Amigos Todo lo de los SESLAN Perfecto De puta madre Ciudad de México Diciembre 2023 Perdón Enero 2023 Y creo que nada más El tema de que sí El tema de los españoles Si van a venir o no Es que yo sé Que les da flojera Pero amigos de España A nosotros también Nos da flojera ir Muchas veces Pero sabemos Que a la comunidad Les hace ilusión Nosotros muchas veces Hemos viajado Única y exclusivamente Por la comunidad Hemos viajado Porque sabemos Que le hacen ilusión Ustedes creen Que alguna de las personas Del año pasado Que viajó A simplemente Grabar para el Rewind En verdad Quería grabar En verdad Quería hacer un viaje De 24 horas Para irse A una ubicación Remota Entre Andorra Y Barcelona Para grabar En una temperatura Que en verdad Estaba completamente Congelada Durante Probablemente 8 o 9 horas Para aparecer 10 segundos En un video No amigos No nos hacía ilusión Hacer ese viaje Pero varios viajes Los hemos hecho Es única y exclusivamente Por la comunidad A los Eslan Quien me vio el año pasado A mí ¿Saben cuánto? Literalmente Tuvo un mes de diciembre Enero Terrible Me tocó ir a España Como entre cada dos semanas Y los Eslan Yo fui única y exclusivamente Porque sé que a la comunidad No solamente a la mía Sino a la comunidad hispana En general Pues le gusta ese tipo De intercambios Les están avisando Bastante antes ¿Eh? Como 3 meses antes Es que no quiero aterrizar En Ciudad de México Y que haya Que todo el aeropuerto Este lleno Pues no vueles A Ciudad de México Mi rey Hay otras opciones De vuelos Y si necesitan ayuda Yo les echo parito Si necesitan No obviamente Pagarles vuelos Obviamente sé Que es un vuelo costoso Este viaje es muy costoso Amigos Por ejemplo Creadores de contenido De España Creador de contenido Medio Por así decirlo Que tampoco es Una persona Que genere muchísimo dinero No tampoco es alguien Que está en la absoluta pobreza Va a representar Un gasto muy grande Ese viaje Para esa persona Entonces Avisos que les puedo dar Si este viaje Si tú quieres ir A los Eslan Y quieres hacer el viaje Te diría que tan pronto Un anuncio en la fecha Compres los vuelos Porque te va a salir Muy caro Los pedajes en México Puedes encontrar Los pedajes muy baratos Lo que sí les diría Son los vuelos Van a estar muy jodidos Y ¿Qué dice? Esto es lo de los Eslan Por si quieres revisar A ver Bienvenido Bueno No voy a ponerme a leer Todo esto Faltan las categorías ¿No? Pues Ah Que faltan categorías ¿Ya hay categorías? Que locura Ah sí Streamer del año El creador Creador de contenido Que ha sido más relevante Durante todo el año Por sus eventos La calidad de sus directos Streamer revelación Mejor serie de contenido Del año Ah Clip del año Fail del año Canción del año Baile del año Talk show del año Jugador de esports del año Muy bien No entiendo ¿Qué habrá acá? Ah Entonces aquí la gente Ok Lo que se hace Es básicamente Aquí la gente Nomina Y Se vota Y los que tengan más votos Son las personas Que van a Pasar Como a A las Nominaciones Por así decirlo Amigos Mucha paz Yo sé que esto De alguna manera Es para Unir a la comunidad Pero también sabemos Que es un arma De doble filo Como cualquier Nominación Las nominaciones Pueden O unir mucho A las comunidades O Ponernos como Putas bestias Tratemos de que No pase lo segundo Somos mejor que eso Podemos hacerlo En verdad Podemos hacerlo Completamente ¡Suscríbete al canal!